La cárcel como objeto de estudio es abordada por universidades del país a través de la red UNESE. En la UNCE, los estudios en la temática iniciaron en 2005 con diversos proyectos, y hoy un equipo de sociólogos, trabajadores sociales, abogados, educadores para la salud y personal penitenciario desarrollan un abordaje histórico del sistema penitenciario de Santiago del Estero. Es la historia de cómo ha nacido la cárcel, porque la cárcel en Santiago es la cárcel más vieja, dado que nuestra ciudad es madre de ciudades. Entonces nosotros estamos haciendo un recorrido más que nada histórico y sobre todo cuáles son las políticas penales que se han implementado a lo largo de su nacimiento hasta hoy. La universidad viene sosteniendo siempre que la universidad es un bien social. Las unidades penitenciarias forman parte de esa sociedad en la cual nosotros transitamos diariamente. Una unidad penitenciaria cualquiera es una institución de encierro. ¿Qué significa esto? Que las personas que están ahí transitan toda su vida ahí adentro. Que nosotros pensemos por un momento lo que es levantarse, lo que es desayunar, vivir durante las 24 horas del día en una institución de encierro donde muchas veces o la mayoría de las veces no reciben a su familia o no son visitados por su familia. Entonces que la universidad esté presente, socializar el conocimiento, experiencia, el diálogo, la lectura no tiene nombre, no tiene precio. Y creo que ahí está el bien social que la universidad profesa y lo hace. El gobierno de la provincia sabe hacer lectura de las cosas que ocurren, sabe proyectar. Bueno, el gobierno de la provincia convengamos que permanentemente hay reuniones de trabajo de ciencia y técnica de la provincia donde convoca permanentemente a la universidad y a la universidad a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica y nosotros a través de nuestros proyectos.